F-A-R-I-N-A Era un sábado en la noche Me preparaban pa' salir Fue un momento inesperado En el que yo te conocí Y cada vez que llego a tus fotos Más me enamoro Es tan lindo lo que yo siento Baby, te adoro Eres ese amor ideal Lo que todas suelen soñar Contigo me quedo Hasta el final Recuerdo ese momento En el que te dije que sí Y me tiembla todo el cuerpo De pensar qué vas a sentir Y cada vez que llego a tus fotos Más me enamoro Es tan lindo lo que yo siento Baby, te adoro Eres ese amor ideal Porque todas suelen soñar Contigo me quedo Hasta el final Nunca te dejé de amar corazón Nunca te pude olvidar Fuiste mi primer amor He pasado mi vida buscando en todos lados Una simple ilusión a ese chico equivocado Todo ese tiempo esperando este momento De tener a esa persona dueña de mis sentimientos Y en la noche toda mi vida vacía Porque eras solo tú mi mayor alegría Pensaba que tú eras amor de verano Que me iba a enamorar Me decía mi hermano No pensé que eras indispensable Pero hasta el sol de hoy Fuiste irreemplazable Esa imagen que tengo en mi cabeza De los besos que me dabas Con sabor a cereza Solo sé que te quiero abrazar Todo el tiempo que perdí Lo voy a recuperar Y cada vez que yo veo tus fotos Más me enamoro Es tan lindo lo que yo siento Baby, te adoro Eres ese amor ideal Porque todas suelen soñar Contigo me quedo Hasta el final Y cada vez que yo veo tus fotos Más me enamoro Es tan lindo lo que yo siento Baby, te adoro Eres ese amor ideal Porque todas suelen soñar Contigo me quedo Hasta el final